Si quieres comer Iwana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer Iwana Yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Uy 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 que Iwana tan fea Miren como se menea Uy 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 que Iwana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Zampatele, Trini, Zampatele Me llaman con Pavi Báilele, báilele ¿Cómo ocurrí? Iguanado Una pobre Iwana verde Le dijo a una colorada Una pobre Iwana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy 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 que Iwana tan fea Miren como se menea Uy 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 que Iwana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Pelotas para la gente de Concuertas Navajada La gente de San Miguel Y el nuevo San Miguel que no se cae atrás La gente de Goros Pueblo Si quieren comer Iwana yo se las voy a agarrar Si quieren comer Iwana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que Iwana tan fea Miren como se menea Uy 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 que Iwana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y seguimos zapateando con Iwana fea Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo creí que era zacate y era una maldita Iwana Iwana fea pa' donde vas Hoy para el puerto de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieron todos dirán que Iwana tan fea Que se sube el palo Que se zarandea Mueve su colita Con esos huevitos Pa' que no la vean Porque está muy fea, 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 fea Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo miré una cosa verde en medio de una sabana Yo creí que era zacate y era una maldita Iwana Yo creí que era zacate y era una maldita Iwana Iwana fea pa' donde vas Hoy para el puerto de la soledad Será mentira o será verdad Y si la vieron todos dirán que Iwana tan fea Que se sube el palo Que se zarandea Mueve su colita Con esos huevitos Pa' que no la vean Porque está muy fea, 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 fea Y así nos vamos zapateando Bailando, bailando despacito ¡Sus amigos! ¡Rereza! ¡Mueña! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos!